Aquí estamos acompañándonos como siempre, ¿cierto? Desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Aquí este verano, 2023. O sea, es que me dan ganas como de que estuviésemos en la playa. Sí, sería la idea. No podemos cambiarnos de lugar. Cuando yo vuelva, nos cambiamos. En febrero hacerlo en la playa. Me parece buena idea. Sería bueno, tenemos que hablar ahí. Me gustó, me gustó. Estamos viendo, estamos viendo. Estamos analizando. Sería muy bonito. Yo tengo un panorama tremendo para el viernes de la noche. Estoy preparando todo en la casa para ver esto 22.30. ¿Qué es lo que tenemos, Carlita? El viernes a las 22.30 tenemos un programa especial que se trata del segundo encuentro internacional de emprendimiento e innovación. Aquí van a poder ver a muchos emprendedores y muchos también empresarios que se encuentran en este ecosistema maravilloso que funciona y crece. Tienen el momento así los emprendedores de encontrarse con grandes empresarios que quizás en su vida no iban a poder tener la posibilidad de hacerlo. Y aquí lo tuvieron nosotros. Entrevistamos a todos. La verdad, ahí está nuestro querido Roberto Fantuzzi. Ahí está nuestra querida Carla Valera. Nuestro querido Matías. Matías. ¿Cómo es cierto? Bueno, fuimos todos. Fuimos todos. Todo el equipo completo estuvimos allá. Roberto nos encontramos. Bueno, ahí está Daniel Dakaré. Muchos, muchos, muchos. La verdad es que estuvimos con toda gente de COPEC, gente de todas las empresas. Habías ahí por ahí, en este país. Viernes 22.30, también el día sábado a las 18.30 y el domingo a las 4 de la tarde, por si usted desea ser parte de este encuentro internacional. Así es, segundo encuentro internacional. Vamos a ver el spot publicitario que tenemos preparado para todos ustedes. Segundo encuentro internacional de emprendimiento e innovación. Encuentro internacional de emprendimiento e innovación. Solo por Tebex Televisión. Bueno, ahí está, para que no se lo pierdan, este viernes a las 22.30 horas, tenemos este programa especial del segundo encuentro internacional de emprendimiento e innovación. Lo pueden ver también la repetición el sábado a las 6.30 y el domingo a las 4 de la tarde. Estuvo, de verdad, no se lo pierdan porque estuvo muy entretenido. Buenas imágenes, felicitaciones a Felipe. La verdad que fue un gran trabajo. Estuvimos dos días, larguísimo, y más de 30 entrevistas y con mucho calor. Fueron los días de más calor, pero lo pasamos bien y tenemos para todos ustedes lo que más les gusta a los emprendedores, ¿cierto? Con incendio incluyó ese viernes. ¿Con qué? Con incendio ese viernes. Sí, sí, es que no sé si podía dar tanto detalle del día, ponerlo como en situación. Pero claro, sí. Bien extenso, pero lo bueno es que son más de 30 entrevistas, como decían, y realmente la gente puede ser parte de este evento. Sabes que estamos en el Bicentenario, fíjate que allá atrás, esa agüita que se ve ahí, ese pequeño lago, ese río, este es el Bicentenario, el Parque Bicentenario de Vitacura. Así que lo pasamos muy bien, no se lo pierdan este viernes. Entonces, a las 10.30, la invitación es a ver este programa especial transmitido por las pantallas de TEDx. Me acuerdo de toda esa gente, me da risa, lo pasamos, me reímos mucho. Simpáticos, simpáticos todos. Estamos con una tremenda invitada amiga de la casa, la verdad, esta uruguaya economista, Gabriela Clivio. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Feliz año. Felicidades, que sea un súper buen año para ti, para toda tu gente, y para todos nosotras también. Igualmente. Oye, Linda, la verdad es que, bueno, tenemos harto de que conversar, ¿cierto? Tiene que ver con cómo vivir un poco, Marito, este 2023 que nos han dicho y estamos claros que tenemos una, vamos a vivir, una especie de recesión, o la estamos viendo, ¿cierto? Claramente, ¿qué hacer con el bolsillo? ¿Cómo manejar nuestras platas este 2023 con los problemas complejos que hay económicos? Yo te diría que lo primero es que en el fondo, ayer Ponte Tú se dio a conocer el dato de IMACEC de noviembre, y en el fondo uno ya se da cuenta de la desaceleración, ¿no? Uno ve la caída, cuando uno mira el IMACEC, uno dice, ok, primero la cifra que uno analiza es los 12 meses, qué pasó en los 12 meses, y ahí la gente te puede decir, bueno, claro, lo que pasa es que estamos comparando con el mismo mes del año anterior que la economía era un boom. Claro, entonces, bueno, pero para sacar el efecto este, la alta tasa o base de comparación, miremos lo que pasa en el margen, cuando vemos la serie desestacionalizada, esta que también sale el número, que compara el mes con el mes inmediatamente anterior. Y ahí ya se empieza a ver la desaceleración, ¿no? Ahí ya se empieza a ver que en el margen ya estamos viviendo una desaceleración en la economía, que no es consecuencia de que comparamos el 2022 contra el 2021. Entonces, ¿qué se espera para adelante? Este va a ser un año de una caída en el producto bruto, lo cual es muy malo, pero además tenemos una caída del producto con una inflación alta, que probablemente terminemos el 2023 con una inflación cerca del 5,5 o 6%, con un desempleo informal muy alto. Entonces, es una situación complicada, ¿no? Se está viviendo finalmente el tema un poco de la estanflación que se le llama claramente. Y por otro lado, también, claro, ayer estaba mirando algunas entrevistas y salía, por ejemplo, una persona que tenía una librería en el centro y hacía la comparación con el año anterior, las ventas. Entonces, claro, decía el 50% menos y decía, evidente, porque la gente no se come los libros, tiene que comer, tiene que comer. Entonces, claro, él había notado que había bajado un 50%. Igualmente, diciembre, siendo un mes que, evidentemente, consumo... Que hay mucha venta, mucho más consumo. ...sube, por lógica, pero igualmente había sido menos de la mitad lo que se había recortado. Incluso en esa misma línea, Carla, en el tema, por ejemplo, en los supermercados. Tú me decías, bueno, pero es que la gente no se come los libros, pero tiene que comer. Pero igual uno lo ve en la venta de supermercados que empieza a haber una sustitución de determinadas marcas por marcas propias, tratando de controlar lo que es el gasto en consumo, digamos, el gasto en alimento. Ahora, como viene este apretarse el cinturón, ¿cómo organizamos el presupuesto en este 2023? ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, o sea, el que tiene la capacidad de ahorrar, el que tiene la capacidad de ahorrar, es un buen momento para ahorrar. Ni que hablar de evitar tomar deudas, digamos, porque en el fondo, a estas tasas, no es un buen momento para endeudarse. Para el que no tiene más remedio que endeudarse, bueno, hay que endeudarse, digamos, pero hay que tratar de ser conservador y endeudarse lo menos posible. Todo lo que no es un gasto urgente y se puede postergar, se debiera postergar. O sea, este no es el año para hacer, en este minuto, la reforma de la casa, la terraza y comprar. O sea, no. Entonces, es un buen año como para estar tranquilo, esperando que las tasas bajen. Las tasas no van a estar a estos niveles todo el año. O sea, de hecho, en la última reunión, el Banco Central mantuvo la tasa. Se supone que a partir del segundo trimestre las tasas podrían empezar a bajar en la medida que la inflación va convergiendo al ancla que está buscando el Banco Central. Entonces, hay que ser cautos este año. Bueno, de hecho, Mario Marcial dijo que él finalmente era... Igual lo veía bien, ¿eh? Hizo un análisis ayer. Estoy diciendo sus palabras, ¿no? Lo que yo crea, lo que crea la gente es su casa, ¿no? Pero él decía que finalmente esto va en el camino pensado. Sí, claro. ¿Cierto? Que no estamos en el momento peor, sino que ya estamos como empezando a tener un... Ya empezar a mirar hacia que esto va a mejorar. Claro. Ahora, por otro lado, también pasan varias cosas, porque estamos enfrente de dos reformas, ¿cierto? Reforma tributaria y reforma a las pensiones. Entonces, tú dices, es un buen momento finalmente para vivir estas dos reformas. Me parece que es un poco quizás inadecuado, no es un buen momento, y menos con quizás esas reformas. O sea, yo creo que lo más complicado... Primero que las dos reformas que tú me estás diciendo son tremendas reformas, pero además es la reforma tributaria más importante que se ha hecho. Exactamente. O sea, para ponerlo en contexto, en la reforma tributaria de Bachelet se pensaba recaudar un 3% del PIB, ahora se empezó pensando en un 4,1% y ahora estamos en un 3,6%. Pero igual, digo, es una reforma importante. Exacto. La reforma de pensiones es la reforma más importante desde el 80%. O sea, estamos hablando de un aumento de la cotización, de un aumento de la PGU, de una vuelta hacia el pasado con este tema de las cuentas nocionales, que son cuentas ficticias, digamos, con un cambio muy importante. Nunca es un buen momento, es que siempre voy a tener intereses en conflicto, que me van a decir que este no es el buen momento para la reforma tributaria o para la reforma de pensiones, pero yo sí creo que hay un par de cosas súper interesantes que hay que mirar. Por ejemplo, los grandes años en los que se ha avanzado en Chile en la disminución de la pobreza, estuvo ligado al crecimiento. Y en ninguna de las dos reformas, ni en la tributaria, ni en la de pensiones, hay un foco en el crecimiento. Entonces yo podría decir, si nosotros, si la economía crece, la recaudación va a andar bien. Que fue lo que pasó en el 2022, que la economía creció mucho en el 2021 y en el 2022 la recaudación fue muy buena. Pero en el fondo, el tema del crecimiento se está dejando de lado. Y nosotros, que éramos una economía que crecíamos al 6%, hoy tenemos un PIB de tendencia de 2%, que es un PIB de tendencia o de crecimiento de largo plazo para una economía desarrollada, pero no para una economía que está en vías de desarrollo o que busca llegar a ser una economía desarrollada. Y ni que hablar del tema de pensiones. O sea, en el tema de la reforma de pensiones estamos volviendo, estamos hablando de un 6% adicional de cotización, de los cuales un 3% iría a una cuenta con un componente de reparto. Mientras que en el resto del mundo los sistemas evolucionan desde el reparto a la capitalización. Entonces, como que queremos reinventar la rueda y, sinceramente, yo no veo la necesidad. Ahora, hay mucha gente que efectivamente piensa que esta reforma al modelo de pensiones no era el momento por todas las casas de plata que hay en el fondo en el día a día. ¿Esto podría afectar negativamente a los emprendedores? Yo creo que la reforma tributaria afecta negativamente a los emprendedores. El IVA a los servicios afecta negativamente a los emprendedores. Yo creo que, en el fondo, la informalidad que tiene la economía afecta negativamente a los emprendedores. Porque sin tener nada contra ningún sector es difícil competir con el comercio informal que no paga impuestos. Entonces, yo encuentro que la informalidad es el gran problema para el emprendedor. Para el emprendimiento. Y, finalmente, las situaciones que también se están viviendo llevan a que la informalidad crezca también. Claro, claro. Entonces, claro, es un monstruo gigantesco que la verdad está cada vez más grande. Porque uno lo nota en su vida diaria. La informalidad está llena de informalidad. Ahora, el problema es que el emprendedor el formalizar lo ve como un gasto más. Claro, seguro. Bueno, por eso es que es necesario que hayan medidas que vayan en pro de la formalización. Como que el primer año hay una gradualidad en la tributación. Digo, temas así. Pero, por ejemplo, este tema de la PGU para unir las dos reformas, que a mí me parece súper interesante no ver las reformas por separado. Porque si no, uno se pierde como el elefante en la habitación. Este tema de la pensión garantizada universal que se está hablando, que hoy en día deja de lado el 10% más rico de la población y ahora se está hablando de darle cobertura a toda la población, también va en el sentido de no favorecer la formalización. Porque alguien que nunca ha estado cotizando anteriormente no percibía jubilación. Pero hoy en día, con la PGU, se está hablando de aumentar la PGU de los 193 mil pesos actuales, se está hablando de aumentar la PGU y de aumentar la cobertura. Entonces, de alguna forma, indirectamente, también es un incentivo a la no formalización. Porque alguien que no cotiza, ya no importa que alguien que cotizó y tiene laguna, ya alguien que no cotiza. Va a recibir. Exactamente. No me había... Claro, por eso es bueno ver las reformas en su conjunto y no mirarlas por separado. Ahora, por ejemplo, las personas para ir como a casos específicos que pasa mucho. Gente que se compró propiedades, ya. Se compró un departamento que se lleve con un dividendo antes de que subieran, ¿cierto? Que subieran tanto las tasas. Y hoy día están pagando una locura. Esas personas, ¿cuál es... ¿Cómo ves tú la salida de ese grupo de gente que es un porcentaje? Claro, evidentemente no es el gran porcentaje, que es un porcentaje más bien más pequeño de Chile. Pero igual están atrapadísimos. Lo están pasando demasiado mal porque no tienen cómo pagar un dividendo de un millón y tanto y que ya se les llevó por las nubes. Incluso gente que tenía la capacidad de pagar eso a través de su sueldo y hoy día quedaron sin trabajo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Venden esa propiedad? ¿Qué es lo más... Es como para preguntarle realmente a un economista cuando uno está en ese tipo de problemas. Es que yo creo que en el fondo, Carla, es una situación súper complicada. Y quien está metido en esto es alguien que está en una situación complicada. Quizás, por ejemplo, era alguien que podía pagar un arriendo y que ese arriendo, cuando tomó el crédito hipotecario con título que pagaba de dividendo, era lo mismo que el arriendo. Pero con el tema de... Entre la UEF, entre la variación de la UEF y la tasa a la que contrajo el crédito, probablemente hoy está pagando mucho más que lo que hubiera pagado de arriendo. Si es que el arriendo no se reajustaba. Entonces, yo en ese caso te diría que... Primero que hay que tener presente que las tasas se van a mover hacia la baja durante este año. Yo no te digo que lo peor ya pasó, pero probablemente en abril, mayo, sí vamos a poder decir que lo peor en materia de tasa ya pasó. En la medida que el Banco Central baja la tasa de política monetaria, las tasas en el sistema financiero debieran bajar y uno podría pensar en renegociar esa deuda hipotecaria. Exacto. Entonces, yo te diría que este no es el momento como para tomar una decisión que, claro, es una decisión de muy largo plazo la compra de una vivienda. Entonces, puede estar como muy complicado en el corto plazo, pero debería empezar a ceder ese... Claro, porque también lo que yo he visto que ha pasado muchísimo es que en algún punto muchos teníamos... como esperábamos comprar algo, tener algo... Como que las expectativas en algún momento económicas de este país eran buenas. Claro. Uno se compraba un departamento y era fácil después venderlo. Sí. Hoy día, la verdad, es que está tan, tan complicado porque es complicado para todos. A veces la gente dice no, pero a ti ni te toca. No, si nos toca a todos porque finalmente los que pagamos arriendo, por ejemplo, lamentablemente que ya no sé, y pagáis 200 lucas más de arriendo de los que se pagaba hace seis meses atrás. Entonces, la verdad que te provoca un desequilibrio tan grande a nivel de tu hogar, de tu casa, de cómo manejar el sistema ya directamente. hoy día no se puede salir, o sea, de salir a comer lo menos posible, de disfrutar lo menos posible, de comprarte ropa, olvídate, no pases por el mall, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cantidad de cosas que la verdad que la vida se ha vuelto bastante más... Mucho más cara. Y cara y también compleja de sobrellevar, ¿cierto? Entonces, por eso yo siento que cuando uno ve algo, por ejemplo, ya tienes algo que... Pero que finalmente no es tuyo, porque en general la gente cuando compra, yo tengo esa idea de que si no lo pagaste completo no es tuyo. Es prestado, no es tuyo. Entonces, porque estáis pagando un dividendo. Bueno, pero es mejor ahorrar y pagar un dividendo que pagar eternamente si uno tiene la posibilidad... Y diría hasta los 90 años. No, no te digo que hasta los 90 años, pero te digo que si no, uno sigue pagando permanentemente un arriendo, ¿no? O sea, la idea es ayudar a las personas a que tengan su vivienda propia y no que estén permanentemente arrendando. Porque el día que tú, uno se pensiona, uno no tiene que pensar en que, bueno, además tengo que seguir pagando el arriendo. Absolutamente. Pero eso es un problema porque hoy en día, por ejemplo, hay gente que está pensionada y tiene que pagar mucho de contribución. O sea, hay muchos temas. Incluso, por ejemplo, para los que somos mamás, digamos, mamá, papá, digo, el tema de cuánto ha subido el colegio, cuánto ha subido mucho gasto en el día a día que uno dice, no, en realidad yo puedo reducir ciertos ítems, pero la educación de mis hijos, no. No, y es impresionante porque de verdad, ponte tú, la alimentación es el doble, La alimentación, sí. En un momento me acuerdo que estábamos todos preocupados del aceite. Ya, y después del aceite era todo. Claro, es todo. Todo llegó a ser lo mismo y como que pasa algo como que... Los detergentes. Claro, desde que uno se empieza a ir acostumbrando a... Y uno es increíble, el ser humano tiene esta capacidad de adaptarse a todo. A todo. Y fuimos capaces, yo creo que la gran mayoría, las mamás, trabajadores, todo, a adaptarnos a esta economía rota, ¿cierto? En la cual no nos habíamos visto hace muchos años y también de gente que tú la paras en la calle, a mí me impresiona. Entrevistas a alguien y la gente tiene una opinión que también siento que en ese sentido, como para sacar lo bueno de lo malo, ha habido un crecimiento como del cerebro, como que lo estamos ocupando. Una concientización. Exactamente. Yo también creo, yo también creo, yo creo que en el fondo de alguna forma hubo como una burbuja y un sobreconsumo en el 2021 que me parece sano salirnos de ese sobreconsumo, ¿no? Más allá del efecto económico, de cómo se sobrecalentó la economía y de la inflación, me parece bueno salirnos de ese sobreconsumo. Ahora, tomando en cuenta lo que decía Carla, porque efectivamente el año pasado estuvimos todos preocupados por el aceite y los alimentos en general todo está subiendo, o sea, el kilo de pan que es lo más básico que es lo que consumen todos los chilenos cada vez más alto. La persona que no tiene la posibilidad de ahorrar pero sí tiene la posibilidad por ejemplo de abastecerse, ¿sería una forma de enfrentar este 2023? ¿Comprar, qué sé yo, alimentos, cosas? Así como llenarte, ¿no? ¿Cómo llenar la dispensa? No, no creo. No, no creo. Primero porque en el fondo hay un componente muy importante de los alimentos que es perecible, digamos. Entonces, en ese sentido no sería una buena cosa. A nivel internacional por ejemplo los combustibles han ido bajando. También tenemos que pensar que en febrero va a ser un año de la invasión de Rusia a Ucrania que era algo que en el fondo ninguno de nosotros tenía en su radar ni siquiera en su panorama. Entonces, eso de alguna forma a nosotros nos pega menos que lo que le puede pegar a Europa. Bueno, nosotros no tenemos un problema de abastecimiento y no estamos en invierno y no nos vamos a morir de frío. Y nuestro invierno tampoco es de menos 20 grados. Claro, claro. Entonces, yo creo que en el fondo abastecerse así no es la solución porque en el fondo creo que efectivamente este año la inflación va a ir bajando y vamos a converger a niveles de inflación de 5, 5,5 o 6 y el año que viene vamos a volver a lo que era la inflación histórica. Pero qué bueno que es que en el fondo nos demos cuenta del gran trabajo que hizo el Banco Central porque para muchos, para las generaciones nuevas, a mí me pasa, yo le hago clase a chicos que están, no sé, que tienen 24 años y no sabían lo que era la inflación. No. Porque habían vivido desde que tienen recuerdo con una inflación del 2,5, del 3%, entonces para ellos no era tema la inflación. Exacto. Y hoy en día sí lo es. No, totalmente. Ahora, en cuanto a lo que tú dices de claro, del repunte que claramente puede venir, estamos en una época todavía de incertidumbres en cuanto a que se invierta en nuestro país. Sí. Todavía no salimos de ahí, yo creo, ¿cierto? O sea, yo creo que estamos mejor que lo que estábamos en materia de reducción de incertidumbre de lo que estábamos hasta el 4 de septiembre porque en el fondo el haber rechazado la propuesta de constitución de alguna forma mostró una vuelta al centro. Sí. La eliminación de estas posiciones muy polarizadas y buscó, digamos, y reflejó una tranquilidad de alguna forma, ¿no? Un hecho de que en el fondo sí se buscan reformas pero las reformas tienen que hacerse de manera gradual, tranquilas, bien pensadas. Las reformas de largo plazo se tienen que ir haciendo muy lentamente y eso de alguna forma es para mí la gran conclusión de lo que pasó el 4 de septiembre. O sea, el haber eliminado este país tan polarizado y el buscar consenso que fue lo que permitió que Chile creciera tanto durante más de 20 años, durante 30 años, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido bajó la incertidumbre. Pero igual estamos en un momento complicado en el mundo, o sea, igual estamos con una inflación alta en el mundo, o sea, en Chile, peor en algunos casos, pero estamos con una inflación alta en el mundo. Va a llegar a una recesión. Estamos con una recesión. El Fondo Monetario te dice un tercio del mundo va a estar en recesión. Estamos en un año complicado porque en el fondo China va a crecer menos de lo que crecí históricamente y China ha sido el gran impulsor del crecimiento mundial. Entonces, China no va a crecer, está muy complicado el tema de que se están eliminando las restricciones del coronavirus, pero en realidad hay un porcentaje muy alto de la población mayor que no está vacunada, entonces no se sabe cuál va a ser el efecto de eso. Europa está muy afectado por el tema energético y por la invasión de Rusia a Ucrania. Estados Unidos está complicado con una inflación, o sea, la tasa en Estados Unidos hoy en día está en 4,5. Entonces, estamos en una situación internacional complicada. O sea, se vive como, yo siento que quizás antiguamente, antes de la pandemia, no habíamos vivido situaciones de tanta incerteza porque finalmente que un virus nos haya atacado así a nivel mundial y destrozó la economía a nivel mundial, te habla de que somos simples seres humanos que nos puede atacar y finalmente lo supimos llevar. En algún punto pudimos salir. tuvimos la gran suerte que en un año había vacunas disponibles. Pero fue una unión, eso es un ejemplo, fue una unión súper buena de los privados con el Estado que ahí el tema de la vacunación en Chile funcionó muy bien. Fue un exitazo. Fue un exitazo y esa es la unión del Estado que es lo ideal con los privados que cuando funcionan bien y cuando las cosas se hacen bien. Ahora, claro, por ejemplo, también salió un tema ahora de la gripe aviar que había un, que se había detectado gripe aviar. Entonces, como que ya uno también en algún punto anda como más... Claro, pero uno igual ha aprendido a cuidarse, ¿no? Uno sabe que cuando hay un brote de algo se tiene que poner una mascarilla, digo, uno ha aprendido a cuidarse. Claro, anda con el alcohol gel en la cartera, digo, uno como que ha aprendido a cuidarse, pero en el fondo yo me acuerdo que en febrero de este año, del 2022, me tocó ir por trabajo a Canadá. Cuando yo llegué a Canadá yo ya tenía tres vacunas y la gente en Canadá estaba recibiendo la segunda dosis. En Canadá. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta lo exitoso que fue la estrategia del gobierno que resultó en que todos tuviéramos disponibilidad de vacunas, ¿no? No, y el tema de gobierno también, de conciencia social, porque en Suiza, por ejemplo, que habían vacunas, la vacunación no se iba a vacunar. habiendo vacunas disponibles, entonces hay una serie de factores que nos llaman eso. Claro, claro. Ahora, recomendaciones como más básicas para la gente, si tienes plata, una plata guardada, tienes una plata que ya, ¿dónde es bueno tenerla hoy día? Si tienes unos ahorros. Es una muy buena alternativa. El deterioro de la economía también se ve afectado, entonces puede haber precios interesantes más adelante, pero hay que esperar que bajen las tasas igual, ¿no? Ahora, finalizando el año, perdón. Dale, dale, dale. Finalizando el año se anunciaron los FOGAPE como una gran forma de apoyar a los emprendedores para poder salvarlos de todos los momentos complejos que están viviendo. ¿Es suficiente o habría falta otro tipo de apoyo para ellos? Yo creo que en el fondo los emprendedores han estado muy golpeados. Para mí, lo más importante, como te decía hoy cuando empezamos a conversar, la informalidad es de lejos lo que más le pega al emprendimiento. El emprendimiento, muchas veces la gente se confunde lo que es emprender con un negocio que es escalable, con un negocio que utiliza tecnología. Digo, muchas veces la gente habla de emprender pero en realidad es un pequeño comercio que lo que tengo es un margen que compro al mayorista y vendo al minoreo. Entonces, pensemos en un emprendimiento como alguien que además está, no es un negocio familiar, digamos, como que alguien que genera empleo, que es el gran, la gran generación de empleo viene por el lado de las pymes. Entonces, yo pensaría que las ventajas tributarias son súper importantes y el acompañar al emprendedor para que no vea la formalización como una carga adicional más. Exactamente. Eso es súper importante. Oye, Gaby, la verdad, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Un placer. Un agrado escucharte, tenerte. Feliz año y que estemos bien. Bueno, y te veremos pronto. porque siempre es interesante hablar contigo muy didáctico. Si Dios quiere. Así es. Bueno, Marito, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero antes vamos a recordar, por supuesto, lo que vamos a ver este viernes a las 10 y media de la noche. Así es, lo vamos a transmitir por nuestro canal a las 22.30 este encuentro internacional de emprendimiento e innovación. Fueron dos días en los cuales se encontró el emprendimiento, las empresas, los empresarios, cierto, de distintos tamaños y pudieron encontrarse en este ecosistema que funciona. Ahí estuvimos en el Bicentenario, así que vamos a transmitir este especial el viernes a las 22.30 y se repite el sábado a las 6.30 y el domingo a las 4 de la tarde para que no se lo pierdan. Más de 30 entrevistados para que usted disfrute durante el viernes de la noche. reúna a su familia, a los amigos y presence esta gran producción de Tebex Televisión. Exactamente, estuvo muy entretenida ahí, se echan el viernes a tomarse algo en la casa, mejor que salir, obvio y disfrutan ahí por las pantallas de Tebex y aparte pueden sacar ideas. La verdad, hay harto aquí para poder motivarse y empezar este año con nuevos negocios quizás y con un nuevo camino para levantar este 2023. ¿Vamos a ver el spot? Por supuesto, después de ver el spot nos vamos a una pequeña pausa comercial. ¿Quién se llevó? Encuentro Internacional de Emprendimiento e Innovación Acompáñanos este 6 de enero a partir de las 22.30 horas a revivir lo mejor de este gran evento. Expositores, entrevistas, emprendimiento e innovación son parte del segundo ETM Day. Recuerda, viernes 6 de enero a las 22.30 horas y el fin de semana en dos horarios. Sábado 18.30 y domingo a las 16 horas. Lo mejor del segundo Encuentro Internacional de Emprendimiento e Innovación solo por Tebex Televisión.